En vivo desde Manizales, Colombia. La Santa Misa. La Santa Misa. La Santa Misa. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Saludamos con cariño espiritual a todos los presentes y a todas las personas que nos acompañan a través del canal virtual de la Arquidiócesis de Manizales, por imposibilidad de asistir a su templo parroquial, por alguna circunstancia, a todos los que, no sólo por YouTube, sino por Facebook y las emisoras que replican nuestra celebración, nos acompañan en la celebración, nos acompañan en el cumplimiento del precepto dominical. Oramos por las necesidades de la familia Cardona Ospina, intención de Marta en Manizales y de Aleida en Miami. Por la salud de Ciania Elizabeth García Sandoval. Por la paz y la sanación de los hogares de Emilce Vargas, Juan Carlos Gómez, Alice Vargas y Martínea Leida, Gustavo Vargas y Rosa Hernández. Y por los hogares rotos, intención de Ana Vargas. A San Judas Tadeo por las necesidades de Erika Humberto Gómez Tubilla y Walter Manay Samayoa. En acción de gracias por los 45 años de vida matrimonial de Rosa Jiménez y Marco La Guapillo en Guayaquil, Ecuador. Por el eterno descanso de Gabriel Molano Campo en su octavo aniversario. Y por el eterno descanso de Marina Marín Jiménez y Marco Tulio Castro, Franco, intención de la familia Castro Marín. Como comunidad de fe nos unimos a estas intenciones y ponemos también delante del Señor nuestra vida. Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, pidamos humildemente perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, nos conceda el perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Todos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Señor, Dios rey celestial, Dios padre todopoderoso, Señor hijo único Jesucristo, Señor Dios cordero de Dios, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Amén Oremos Dios de poder de quien procede todo lo perfecto Infunde tu amor en nuestros corazones Para que al hacer más religiosa nuestra vida Aumentes en nosotros todo bien Y lo conserves con solicitud amorosa Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Eclesiástico Hijo Actúa con humildad en tus quehaceres Y te querrán más que al hombre generoso Cuanto más grande seas Más debes humillarte Y así alcanzarás el favor del Señor Muchos son los altivos e ilustres Pero él revela sus secretos a los mansos Porque grande es el poder del Señor Y es glorificado por los humildes La desgracia del orgullo no tiene remedio Pues la planta del mal ha echado en él sus raíces Un corazón prudente medita los proverbios Un oído atento es el deseo del sabio Palabra de Dios Tu bondad, oh Dios Preparó una casa para los pobres Los justos se alegran Gozan en la presencia de Dios Rebozando de alegría Canten a Dios Toquen a su nombre Su nombre es el Señor Tu bondad, oh Dios Preparó una casa para los pobres Padre de huérfanos Protector de viudas Dios vive en su santa morada Dios prepara casa a los desvalidos Libera a los cautivos Y los enriquece Tu bondad, oh Dios Preparó una casa para los pobres Derramaste en tu heredad, oh Dios Una lluvia copiosa Aliviaste la tierra estenuada Y tu rebaño habitó en la tierra Que tu bondad, oh Dios Preparó para todos los pobres Lectura de la carta a los hebreos Hermanos No se han acercado a un fuego tangible y encendido A densos nubarrones A la tormenta Al sonido de la trompeta Ni al estruendo de las palabras Oído del cual Ellos rogaron que no continuase hablando Ustedes Se han acercado al monte Sion Ciudad del Dios vivo Jerusalén del cielo A las miríadas de ángeles A la asamblea festiva De los primogénitos inscritos en el cielo A Dios Juez de todos A las almas de los justos Que han llegado a la perfección Y al mediador de la nueva alianza Jesús Palabra de Dios Te alabamos Señor Nos ponemos de pies para cantar la alabanza Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor Un sábado Jesús entró en casa De uno de los principales fariseos Para comer Y ellos lo estaban espiando Notando que los convidados Escogían los primeros puestos Les decía una parábola Cuando te conviden a una boda No te sientes en el puesto principal No sea que hayan convidado a otro De más categoría que tú Y venga el que los convidó A ti y al otro Y te diga Cédele el puesto a este Entonces Avergonzado Irás a ocupar El último puesto Al revés Cuando te conviden Vete a sentarte En el último puesto Para que Cuando venga el que te convidó Te diga Amigo Sube más arriba Entonces Quedarás muy bien Ante todos los comensales Porque todo el que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Y dijo al que lo había invitado Cuando des una comida O una cena No invites a tus amigos Ni a tus hermanos Ni a tus parientes Ni a los vecinos ricos Porque corresponderán Invitándote Y quedarás pagado Cuando des un baquete Invita a pobres Lisiados Cojos Y ciegos Y serás Bienaventurado Porque No pueden pagarte Te pagarán En la resurrección De los justos Palabra del Señor En el Evangelio de hoy El Señor Jesús Nos da Una lección Magistral Nos invita A vencer Esa tendencia Que nosotros Tenemos De creer Que somos Más que los demás Que tenemos Más méritos Que los demás Que somos Más importantes Que somos De mejor Alcurnia De mejor Abolengo Y nos lleva A mirar A los demás Por encima Del hombro A no darle Importancia Sino a lo nuestro Y lo que los demás Hacen No tiene Importancia Cuando Desempeñamos Puestos De importancia Acabamos Con lo que El otro Hizo Porque lo que Vale es Lo nuestro Eso nos Lo dejó El pecado El Señor Nos invita A no darnos Tantas Ínfulas Y a sentirnos Tan importantes En el concierto Del mundo No somos Tan importantes Y también Sabemos Que hay gente Mejor Que nosotros Más estudiados Más sabios Han recibido Más talentos Y cualidades Y a veces Uno por Tener conciencia De su Poca valía Trata De proyectarse Y darse Una importancia Que no tiene Eso es lo que El Señor Recomendaba Cuando invitaba A no ocupar Los primeros Puestos Porque lo observaba Entre los fariseos Se creían Mejores Que los demás Y que todo Mundo Les rindiera Pleitesía El Señor Nos invita A tener Conciencia De nuestra Propia vida Y si tenemos Mucho valor Y muchas Cualidades Y muchos Méritos Precisamente Como decía El libro Del Eclesiástico A ser Sencillos Prudentes Y modestos Porque eso Nos ganará El aprecio De la gente Tenemos que Seguir a Jesús Porque somos Sus discípulos Y Jesús Ocupó El último Puesto En la escala Humana Murió Crucificado Como morían Los que eran La escoria De la sociedad De la sociedad Nació Siendo Hijo De Dios En una Pesebrera Vivió En una Aldea Que no tenía Ninguna Importancia Al punto De que uno De sus discípulos Cuya fiesta Celebramos Esta semana Llegó a decir Y es que De Nazaret Puede salir Algo bueno Lo que Implicaba Que Jesús Siempre Escogió El último Puesto Cuando lo Invitaban Los importantes Del pueblo Dice el evangelio Que lo Invitaban Era para Espiarlo Y siempre Lo trataron Como un Invitado De segunda Cuando una Mujer Supo Que estaba En casa De Simón Un gran Fariseo Importante De la ciudad Entró Furtivamente Y le ungió Sus pies Con perfume Con un perfume Costoso Se lo enjugó Con sus Cabellos Y se los lavó Con sus lágrimas Pensaban Si este Fuera Profeta Sabría Quien lo está Tocando Una pecadora Y entonces Jesús Espuso Allí Con serenidad La falta De cortesía Que el que Lo invitó Había Tenido Con él Le dijo Simón Cuando entré En tu casa No me No me Diste agua Para lavarme Los pies A los Invitados De honor Un esclavo Le lavaba Los pies Le echaban Perfume En la cabeza Y le tenían Ciertos Los grados De cortesía Que nadie Tuvo Con Jesús Por eso Lo invitaban No porque Fuera un hombre Muy importante Sino para Espiarlo Para hacerlo Caer en sus Palabras Y siempre Le dieron Un tratamiento De segunda Y usted Repito Vieron Como murió Jesús Como Un fascineroso Flagelado Y humillado En medio De ladrones El último Puesto Sin embargo Él había Dicho Que el que Se humilla Será Ensalzado Y así Aconteció En su propia Persona Dice La palabra Por eso Dios Lo levantó Sobre todo Y le concedió El nombre Que está Sobre todo Nombre Por eso El Señor Nos invita Desde el libro Del Eclesiástico Que contiene Proverbios Y Enseñanzas Muy sabias A Mantener Una actitud De mansedumbre Una actitud Prudente Una actitud Reposada Reposada Para no Darnos Ínfulas Que si bien No las Podríamos Dar Porque tenemos Mucha importancia Nos hacen Odiosos Ante la gente El Señor El Señor Nos invita A la humildad Y desde la humildad Nos invita A escoger El último Puesto Porque así No tenemos Pierde Si uno Si uno Entra A un Banquete O A un Acto Público Y escoge Un puesto Modesto Seguro Que le van A decir Por favor Suba Al puesto De honor Y uno Quedará Honrado Ante Los Demás Pero si uno Desde el principio Ocupa Un puesto Importante Es posible Que le dicen Córrase O se da Del puesto Que está Reservado A esta Persona Y con vergüenza Tendrá que ir A ocupar El último Lugar San León Magno Nos dice Mucho Cuidado Con los Honores No se trata De rechazarlos Pero mucho Cuidado Con los Honores Porque el Corazón Queda Encadenado Allí Donde Le rindieron Alabanzas Homenajes Y distinciones Y las Personas Quedan Muchas Veces Obligadas A hacer Muchas Cosas Porque les Dieron Unos Homenajes Los Invitaron O Generalmente Los Invitan Para después Pedir Favores Por eso Un gran Papa San León Magno Nos dijo Cuidado Con los Honores El Corazón Queda Hipotecado A esos Honores Y después Les cobran La lisonja En el mismo Sentido Y en la Segunda Parte del Evangelio El Señor Nos invita A ser Amigo Amigos Amigos De los Que Él Quiere Con Ternura Con Cariño Y De los Que Él Ha Hecho Sus Preferidos Los Pobres A A no A no Darnos Pena Ni Vergüenza Ni Ni Fastidio De Amistad Con Los Pobres Son Los Preferidos De Dios Y Cuando Estamos Con Ellos La Mirada De Dios Sobre Nosotros Será Una Mirada De Aprobación De Ternura Y De Gratitud Porque Cuantas Veces Lo Has Hecho Con Uno De Estos Mis Hermanos Más Pequeños Conmigo Lo Has Hecho Dos Lecciones Pues Hermanos Muy Lindas Él Nos Dice Que No Seamos Arribistas Que No Invitemos A La Gente Importante Para Darnos Importancia Porque Ellos También Nos Invitarán A Nos Otros Y Ya Tendremos La Paga Que Lo Hagamos Con Los Pobres Que Lo Hagamos Con Las Personas Que No Pueden Pagarnos Con Aquellos Que Nunca Han Tenido Las Posibilidades Que Nosotros Quizá Hemos Tenido Y Así Amistando Con Los Pobres Con Los Cojos Con Los Ciegos Con Los Lisiados Que Es El Listado Que Da El Evangelio Y En La En Listado Que Cabe Tanta Gente Humilde Sencilla Y Pobre Entre Nosotros Le Haremos Un Gran Homenaje A Dios Y Sentiremos Sobre Nosotros La Mirada Que Nos Bendice Que Nos Elogia Y Que Nos Dará Su Bendición Porque Dios Ama A Los Que Aman Aquellos Que Son Sus Preferidos Dos Lecciones Dos Lecciones Muy Sencillas Que Es Muy Difícil Llevar A La Vida Cuando Llega La Navidad Por Ejemplo Nos Nos Cobramos Con El Mundo Y Al Revés Si Tenemos Que Dar Un Regalo A Una Persona Pudiente Pues Nos Esforzamos Por Darle Algo Valioso Y Costoso Cuando Esa Persona Tiene Todo Y De Sobra Y Lo Que Le Damos No Le Hace Falta Y Quizá No Lo Valore Pero Cuando Se Trata De Un Regalo A Los Pobres Que Lo Necesitan Todo Y Que Todo Le Sirve Entonces Le Damos Cualquier Bobada No No Nos Obrando En Contravía Del Evangelio Este Evangelio Hermanos Es Para Pensarlo No Es Una Linda Página Del Evangelio Y De La Literatura Eclesiástica Es Una Norma De Vida Que Los Cristianos Es 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 Los Disípulos De Cristo Debemos Meditar Debemos Guardar En El Corazón Debemos Hacerlo Vida Y Debemos Proclamarlo Y Testimoniarlo Proclamemos Nuestra Fe Creo En Un Solo Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra De Todo Lo Visible Y Lo Invisible Creo En Un Solo Señor Jesucristo Hijo Único De Dios Nacido Del Padre Antes De Todos Los Siglos Dios De Dios Luz De Luz Dios Verdadero De Dios Verdadero Engendrado No Creado De La Misma Naturaleza Del Padre Por Quien Todo Fue Hecho Que Por Nosotros Los Hombres Y Por Nuestra Salvación Bajo Del Cielo Y Por Obra Del Espíritu Santo Se Encarnó De María La Virgen Y Se Hizo Hombre Y Por Nuestra Causa Fue Crucificado En Tiempo De Poncio Pilato Padeció Y Fue Sepultado Resucitó Al Tercer Día Según Las Escrituras Subió Al Cielo Y Está Sentado A La Derecha Del Padre Y De Nuevo Vendrá Con Gloria Para Juzgar A Vivos Y Muertos Creo No Tendrá Fin Creo En Espíritu Santo Señor Y Dador De Vida Que Procede Del Padre Y Del Hijo Que Con El Padre Y Hijo Recibe Una Adoración Y Gloria Y Que Habló Por Los Profetas Creo En La Iglesia Que Es Una Santa Católica Y Apostólica Confieso Que Hay Un Solo Bautismo Para El Perdón De Los Pecados Espero La Resurrección De Los Muertos Y La Vida Del Mundo Futuro Amén Elevemos Al Señor Nuestras Plegarias Conscientes De Que La Palabra De Dios Tiene Como Objetivo Confrontar Nuestra Vida Instruirnos Y Enseñarnos El Camino Del Bien Vamos A Presentar Nuestras Súplicas Diciendo Escucha Señor La Oración De Tu Pueblo Escucha Señor La Oración De Tu Pueblo Que La Palabra De Dios Guíe Y Fortalezca A La Iglesia En Su Misión Salvífica Escucha Señor La Oración De Tu Pueblo Que Los Gobernantes Encuentren En El Evangelio Su Norma De Conducta Escucha Señor La Oración De Tu Pueblo Que Esta Eucaristía Nos Haga Crecer En El Amor Nos Impulse A Sobrellevarnos Mutuamente Y A Perdonar De Corazón Escucha Señor La Oración De Tu Pueblo Que Que Comunidad Cristiana Y Muy Especialmente Quien Ahora La Preside Crezca En Santidad Y Se Ofrezca Como Víctima Viviente Al Señor Escucha Señor La Oración De Tu Pueblo Recoge Padre Nuestras Súplicas Queremos Asumir La Mansedumbre Y La Humildad A Que Nos Invita A Esta Página Del Evangelio Queremos Ser Amigos De Tus Amigos Los Pobres Para Así Ser Fieles Discípulos Tuyos Que Supiste Ocupar El Último Lugar Pero Ahora Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Amigos Bendito Bendito sea el Señor Dios 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 Bendito Bendito sea el Dios Señor Dios Del Universo Por Este Vino Futo De La Vida Y Del Trabajo Del Hombre Que Recibimos De Tu Generos Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Oren hermanos para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de la semana que ha concluido, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda sagrada Señor nos traiga siempre tu bendición salvadora para que se cumpla con poder lo que realiza este misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos en el corazón del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Omnipotente y Eterno. Porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa socorrer a los hombres con tu divinidad y más aún prever el remedio para nuestra naturaleza pecadora salvando al hombre perdido desde su misma condición por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro. Porque en la multitud de los ángeles adora tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces para cantar humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo, bendito el que viene, el nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomo pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con santa maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina a la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro obispo josé miguel al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y suplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo recuerda a tus hijos Gabriel Molano Ocampo Marina, Marín Jiménez y Marco Tulio Castro Franco a quienes llamaste de este mundo a tu presencia concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo y a todos nuestros demás hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria allí enjugarán las lágrimas de nuestros ojos porque al contemplarte como eres tú Dios nuestro seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Amén Amén Venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuya es la reina tuya es la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor sea siempre con ustedes como hermanos en Jesucristo intercambian un signo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para el Salam el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén 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 Gracias. Gracias. Nada me faltará si me llevas tú, en tus verdes campiñas me hiciste reposar, y en tus limpidas aguas mi sed puedo calmar, eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Señor, senderos de justicia atrasaste para mí, ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Preparas un banquete frente a los que me odian, la mesa ya está lista, la copa se desborda. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Bondad, misericordia, me sigan por doquier, habite yo en tu casa por los siglos, amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Oremos, saciados con el pan de la mesa celestial, te rogamos Señor que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones, para que nos amemos y te sirvamos en todos nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Va a comenzar el mes de septiembre, que hemos dedicado a ayudar solidariamente a nuestros hermanos reclusos en las cárceles, y es una forma de ayudar a los capellanes a través de kit de aseo, ropa nueva, zapatos y algunos otros elementos que dejan entrar a la cárcel para favorecerlos. Entonces las parroquias del arquidiócesis están recibiendo esas donaciones que entregaremos al capellán de las cárceles. Dios les bendiga. He desarrollado, y el problema que tengo con la voz, he desarrollado una alergia a la ceniza volcánica. Esta semana el volcán Arenas del Nevado del Ruiz ha tenido grandes emanaciones de ceniza, y esa es la afección que se me nota en la celebración, pero no es nada grave. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen a Dios con su vida. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. El Señor les conceda una semana muy feliz. Gracias. 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 ¿Sabías que puedes apoyar a la evangelización digital de la arquidiócesis de Manizales para que la palabra de Dios llegue cada día a más personas? Es muy fácil. Lo puedes hacer de tres maneras. Primera, ora por nosotros. Segunda, suscríbete a nuestro canal de YouTube a través de tu celular o computador haciendo clic en la palabra suscríbete, que aparece en la parte de abajo de cada video, y activa la campanita para que YouTube te avise de todas las transmisiones de nuestro canal. Dale me gusta a todos nuestros videos y participa de nuestro chat en vivo. Tercera, escríbenos a nuestro WhatsApp oficial de la arquidiócesis de Manizales y pide que te enviemos diariamente todo nuestro contenido evangelizador. Comparte los links de las transmisiones con tus amigos. Gracias por apoyar la evangelización digital de la arquidiócesis de Manizales. En vivo desde Manizales, Colombia. La Santa Misa. La Santa Misa.